El día viernes 28 a las 9.30 de la mañana en la sala de consejo se va a llevar a cabo un curso que tiene que ver con el eclipse solar que se va a dar el 2 de julio. Este curso pueden inscribirse las docentes que gusten hacerlo en la página del Ministerio de Educación y lo surgente va a ser una de las sedes. Así que estamos muy contentos porque bueno, antes del 2 vamos a poder tener la capacitación para luego hacer una observación general con los chicos de los colegios. Para que las docentes puedan volcarle a los chicos información sobre el eclipse, cómo darla. Exactamente. Viene gente del Ministerio de Educación, del Observatorio de Córdoba y bueno, ellos van a ser los encargados de enseñarles a las docentes y tal vez en algún espacio que pueda darse a los chicos cómo hacer de manera casera un aparatito para poder observar este eclipse que va a durar apenas algunos minutos, pero bueno, estamos en una franja geográfica donde la observación va a ser muy buena, así que estamos organizando también con los docentes de las escuelas esta tarde de observación y de aprendizaje con los chicos.